Por primera vez en Puebla se coloca un dispositivo de vigilancia georreferencial a personas vinculadas a un proceso legal, en este caso fue por violencia familiar. La puesta en marcha de estos dispositivos georreferenciales satelitales es importantísimo precisamente para llevar un monitoreo en tiempo real y de manera permanente a aquellas personas que existe un riesgo de que actúen de una manera incorrecta y no den cumplimiento a lo que ya previó y estableció un juez de control. Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, estipula que a solicitud del Ministerio Público o de la víctima deben aplicarse medidas cautelares, entre ellas está este dispositivo, al menos ocho entidades utilizan esta práctica. La tobillera, ¿por qué? Porque hay unos dispositivos que se utilizan precisamente como brazaletes aquí en la muñeca, pero esos dispositivos no son tan seguros porque se han dado casos en donde imputados se llevan a fracturar y a quebrar la muñeca precisamente para sustraerse el dispositivo y en este caso es prácticamente imposible. La primera parte es esta protección que es una fibra elástica con velcro en donde se coloca de manera previa, de esta manera en el tobillo. Este es el dispositivo como tal, si ustedes pueden ver acá están los pines de color azul con esta banda azul y la colocación únicamente se lleva acá, se lleva a cabo el cierre correspondiente, se aprieta, emite un sonido en donde indica que ya está debidamente colocado. Este dispositivo se coloca en el tobillo, pesa 180 gramos, tiene un diámetro de 28 centímetros, la batería dura 30 horas, emite alertas al C5 cuando hace falta batería, cuando el imputado intenta retirarlo, cuando sale del área permitida por el geolocalizador o cuando se acerca a una zona restringida. Por ahora este sistema será aplicado por temas de protección a víctimas de violencia familiar. Con imágenes de Nery Lucero para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.